muy buenas a todos gente youtube bienvenidos a esta serie a la segunda parte de esta serie vamos a empezar a picar la segunda parte el segundo episodio de esta serie de aventuras y ciencia tengo novedades tengo novedades tengo novedades que novedades bueno eliminé el pack pack y ahora metí otro modo que es el que es el que no me decida hace poquito tiempo no me acuerdo ahora puede ser a ver esto está 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 así magnetic ya me acordé no lo veis ya me acordé magnetic craft gente que de que se trata este este bueno la primera la primera bueno no la primera no creo que tengo hierro no bueno la primera mina de hierro no sé es que tuve jugando un survival test pero antes si me confundo la cuestión que instale el magnetic craft que es un mod que se trata de duplicar ores mod también así de máquinas multi bloque de máquinas paneles solares multi bloque y súper bonitas las máquinas de este modo la verdad que se hacen son increíbles tanto la del advanced rocketry la del immersive engineering industrial craft no tiene multi bloque pero el único multi bloque que tiene es el reactor nuclear ese pero vamos o sea son máquinas preciosas tiene un súper bonito no es un modo nada complejo o sea no bueno nada complejo a ver tiene su complejidad obviamente porque es un modo de ingeniería obviamente no pero bueno pero obviamente obviamente todos 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 los modos de ingeniería son complejos no el immersive engineering igual voy a estar un poco jodido con el immersive engineering porque es un poco complejo igual también tengo que añadir minerales no sé si afectará a toda la generación del mundo es que pasa que no quiero meter muchos mods porque si no después afecta a la generación del mundo y se va a generar como en como en como en como en aventuras por el mundo que se va a ver todo el mundo se va a joder todo o sea un caos eso pero bueno vamos a meter la bolita del comes alive vamos a cocinar esto manzanas troncos a su meter semillas brotes de acacia vamos a meter un poquito todo para ir a minar para empezar a minar estos primeros capítulos van a ser aburridos van a ser minería y tal pero pero poquito a poquito vamos a ir saliendo a la superficie vamos a ir consiguiendo más cositas y eso pero bueno vamos a picar esto tiene algo no esto no tiene nada o sea que vamos a picar esto vamos a poner un cofre acá y acá vamos a poner el otro cofre ahí estamos y acá vamos a guardar cositas cositas varias a guardar bloques como la lana andesita esto con la lana me podría hacer un saco de dormir ya que estoy y poder pasar la noche mucho más rápido de hecho lo que voy a hacer salmones chuletas de esta sangre sangre de levelcraft roca por si no necesito alguna ocasión no se sabe carbón cactus o también en un poquito no va a ser todo el episodio mirando tranquilos y la hora que siempre se me olvidó siempre me olvido la hora en la que empieza a grabar son las 12 y 2 bueno son las 12 y 12 básicamente grabo estas horas si bien un poquito la voz se baja grabo estas horas por no molestar o sea porque no me molesten digamos para que no me interrumpan igual se me interrumpen corto pero grabo grabo estas horas por si por si me interrumpen o algo se grabo estas horas eso es un mineral de cuarzo que ven que le añade levelcraft al mineral o sea que tampoco estoy chetado diría yo pero bueno no se mejor este cuarzo se utiliza para el evilcraft y es necesario o vaya a saber pero lo que voy a hacer para el siguiente bueno lo que voy a hacer para el siguiente episodio es minar un poco o sea se lo digo para que lo tengan en cuenta si ven hierro si ven más hierro el que tenía no es porque lo saque de la nada si estuve minando estuve minando y estuve sacando hierro básicamente estos aburridisimo a minar entonces vamos a sacar un poquito de carbón y eso y después vamos a investigar un poco vamos a llevarnos todo la esta me voy a craftar un saco de dormir y vamos a investigar un poco todo acabo de sacar otra cosa que no se que no se que es carbón o que que es eso pero carbón ya me había adoptado el logro de carbón no bueno no se tengo ni idea hierro a hierro bien 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 menos mal menos mal puesto para avanzar en la serie me va venir muy bien los vídeos se suben bastante rápido por lo que veo así que es un vídeo un poquito más largo lo voy a hacer hasta hasta las 12 y 50 o así va a ser 40 minutos de serie a ver bueno eso es el discord mío eso es mi discord eso fue mi discord eh no se preocupen alguien se desconectó de mi discord bueno la cuestión acabo de romper el piquito eso voy a hacerme otro porque si no a ver qué les quería decir a ver qué les quería decir eeeh eeeh ande si no espera roca si bueno la cuestión sería hacer un vídeos un poco más largos para eeeh no para hacer para avanzar un poco más en la serie no y es más que estamos en estos dos primeros episodios que son aburridos son largos son largos son pesados no empezar siempre en minecraft digamos minar el primer hierro y eso pero vamos a hacer un poquito un poquito de piso de minería vamos a hacer este 25 o así de minería va a sacar un poquito de hierro por lo menos y después ya voy a empezar a explorar vamos a empezar a explorar cosas vamos a empezar a ver si encuentro hierro por acá un poquito de hierro se faltaría un montón de araña por ahí gente una cosa eeeh ya sé que bueno para los que se preguntaban por qué no lo puse ya sé que existe el Dearborn Dimension que lo podría poner perfectamente pero hay un problema y es que soy es que soy aracnofobico gente o sea que lo tengo complicado para los que no lo conocen el mod es una dimensión de insectos o sea eeeh y si sos aracnofobico lo lo tenes un poco mal lo tenes un poco jodido pero bueno eeeh otra cosa estos videos no van a ser para minores de edad no los voy a programar un poco como para minores de edad porque puedo decir alguna que otra aunque otro insulto sin querer o porque soy así vamos como persona o sea no no se crean que que no insulto o sea yo prácticamente insulto perfectamente o sea pero vamos eeeh pero no lo voy a programar para minores de edad o sea que no se hagan una si quieren verlos pongan su cuenta para para su cuenta de google lo programenlo para que tenga mayor decisión mayor de mayor de de 18 años o algo así porque estos videos básicamente si creo que mayor de 18 no te los deja ver youtube no se si lo programo para si lo programo si no me deja ver youtube eeeh básicamente estos videos los 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 grabó y los programó para más o menos 2 de la tarde hora argentina después calculen su zona horaria pero para las 2 de la tarde hora argentina creo que son a las emm a la hora vamos a calcularlo a la españa españa son 5 horas más ahora méxico creo que son 3 horas menos eso no estoy mal y y pues pasan programandolo para diferentes horarios esperamos pongo los horarios más comunes ahhh ah no 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 pensé que era un spawn pongo los horarios más comunes de que la gente del público que más suele haber en youtube suele abundar en youtube gente necesito eso esos importantísimos esos cristales para el towncraft necesito esos cristales necesito esos cristales necesito esos cristales gente estoy un poco jodido eh voy a poner una antorchita ahi estoy un poco jodido gente como 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 te digo esto ah 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 gente ah y como te explico esto me acabo de cagar totalmente ah 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 Ese fue mi celular, eh Eso sería que hay demasiada minería, ¿no? Para no aburrir, los digo, eh Esto lo voy a hacer fuera de cámara Para no aburrir a nadie Puede ser que la minería aburre Aunque a algunos los relaja A algunos los agentes A la gente la Puede ser que relaje Bueno, bueno, gente La cantidad de cristales que hay ahí Es infernal Cristales Bueno, gente Vamos a subir y vamos a explorar un poco Eh, ¿qué es eso? Mineral de plomo Ay, no se pica con esto Se pica con hierro Granito Ahí es donde viene, básicamente Bueno Vamos a pegar un Vamos a hacer un pa' arriba De los famosos De los que nos encantan Ahí estamos Un pa' arriba Esa cueva promete, gente Esa cueva promete Promete mucho A ver Tu, 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 tu Tenemos un problema Sí, voy a tener que marcarlo Como puede ir En casa Arreglado Bueno, lo hice un poquito Una entrada Una entrada medio Improvisada Pero básicamente Lo que hice Es dejarlo en la zona incorrecta O sea que Sí, gente Soy inútil Soy inútil Soy inútil ¿Qué quieren que le haga? Soy así Eh, me voy a llevar Tierra Tierra Roca Voy a dejar esto Voy a dejar granito Grava Todo esto La comida La voy a llevar El cuarzo lo dejo Esto, la madera Y el hierro lo tengo que cocinar El hierro diría yo que cocinarlo Y el hierro lo tengo acá Ah, mira, el hierro Perfecto Ah, sí, gente Antes de criticar Antes de criticar Eh, no sé si se habían enterado Pero De mi problema de vista Puta ¿Qué pasó? De mi problema de vista No sé si se habían enterado Eh, se llama Hipoplasia del nervio óptico Ahí le dejo para que Para que lo investiguen Pongan en Google Hipoplasia del nervio óptico Bueno Ese es el problema de vista que tengo Gente Antes de criticar Antes de criticar Yo sé que no me va a ver nadie Pero bueno Antes de criticar Así que nada Vamos a ver Tú, 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 tú Lana, 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 lana Lanita Lanita blanca Creo que era así No Así ¿No era así? ¿Cómo que no era así? ¿Cómo que no era así? Yo tengo el confort Un traje espacial Un traje espacial Torso de traje espacial Wow ¿Cómo que no era así? ¿Cómo que no era así, crack? ¿Cómo que no era así? No me jodas que no era así No me jodas que no era así No me jodas que no era así Ajá, vamos a tener un problemón, vamos a tener un problemón, vamos a tener un problemón, le dije, me voy a poner los trucos, bueno, no le dije, pero me voy a poner los trucos por si surgía algún inconveniente, bueno, básicamente es esto. Ese pequeño inconveniente, hay un mod para, hay un mod para solucionar eso, ahora después lo voy a poner, confort, y quiero el saco de dormir blanco. Listo. Pequeños inconvenientes, vamos a esperar a que se pueda dormir. Ahí está, perfecto gente, que bonito. Ahí estamos, gente, dormimos. Ese fue mi Discord, lo que sonó el... El que es cuando se conecta, el sonido de conexión de Discord. Por favor, hierro, aceite ya. Estoy con cuatro de carbono, ojo, 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 que tengo cuatro de carbono, eh. Va a ser un problema. Va, me llevo esto de hierro, igual. No importa. Me llevo eso de hierro. No, no, no es estufante, no. Esa es. Susurrante. Susurrante, ¿dónde está susurrante? Susurr... Susurrante Creo que ese es el susurrante, ¿no? ¿Dónde está? Susurrante Bueno, si no apareces, yo me voy Crack Gente, gente, gente Esto está complicadísimo Lava Ah, también tengo algunos mods Del Roguelike Dungeons Tengo pensado poner un mod de torres O sea, también tengo mod de Dungeons Bueno Bueno A partir de ahora voy a En principio son 70 mods Pero a partir de ahora voy a poner el del El de los crafteos Un Ender Minion Un Ender Minion Hola Ender Minion Gente, tengo un Ender Minion Gente, tengo un Ender Minion Ok, seguime Ender Minion Let's go Seguime Ender Minion Gente, tengo un Ender Minion Gente Bueno, con lo que me está laggeando esto Gente, tengo un Ender Minion De amigo Gente No, 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 gente Gente, gente, gente Hay un, hay un Ese Que fue como más, más Curioso Es básicamente un, un Ender Un, un Un Ender, un Ender Minion Un Ender Minion Me siento enfrentar a el Ender Minion Gente, voy a morir La voy a palmar Lo tengo más clarísimo que el agua Ah, no, es un Ah, no, es un Es un de estos Ender Ender Guardian Oh, que bonito, gente Oh, que bonito, gente Que bonito Pueblo de Endermans, eh, gente Wow, precioso Precioso Ya era como unos 12 minutos y pico grabando Wow Ey, que pasó Wow, gente Tengo un Ender video Gente A ver si puedo casar un cuarejo, gente Ah, no, gente, no, gente No voy a intentar casar un cuarejo ¿Qué es eso? Pero, pero, ¿qué? Pero, ¿qué? Vení para acá, vení para acá, vení para acá En terminión, corre, corre, corre Vení para acá, vení para acá Pero, 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 pero Bueno, me acaban de meter Me lo mató Qué rata Qué pedazo de rata me lo mató Qué rata de cloaca Qué rata Qué ratón Qué ratón Qué rata de cloaca Que me lo mata Pero, pero, pero Me caigo en tu vida entera En tu vida, en tu vida Y en toda tu familia Pero, pero ¿Cómo se puede ser tan ratón? Buah, qué rata, hermano Me gusta que vea Conseguido un Enderminion Y me lo matan, hermano Qué asco Te lo juro Qué asco Bueno, por lo menos Soy una casa de un Enderman Bueno, gente Bueno, 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 gente Hay un Enderman Bueno, 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 gente Está ahí Pero, pero, pero Gente, gente, gente Gente, gente Está ahí Pero ese es Ese es ese El, el, el Bueno, a ver Más peso del barrio Ya, salí Uff, gente Uff, qué jodido estoy Pero bueno Es el más capo del barrio Ese El, el El capo de la mafia Es ese Hola Ay, son buenos Qué bonito Ah, qué bonito Guau Qué bonito Gente Es como una Es como un pueblito De Enderman Me encanta Oh Petróleo Gente Depósito de petróleo Esto es un depósito De petróleo Ah, no me deja Bueno, sí Otro depósito de petróleo Pero bueno Estamos petrolíferos hoy Esto es petróleo Del Willcraft Gente A ver Sí, sí Petróleo del Willcraft Que se pueden encontrar Sí, depósitos de petróleo Y esto en realidad No sirve para mucho Bueno Si no es para combustible Pero Gente Otra torre de obsidiana Gente Ah, no Es otro depósito De petróleo Pero 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, un conejo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que Ya me da la paranoia Creeperil Me da la paranoia Creeperil Gente Me da la paranoia Vamos a ver Eh ¿Para dónde no explore? Pff No sé ¿Es explorar para allá? Yo qué sé Por explorar algo Pero ¿Pero qué? Pero ¿Es que? Piro 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 Qué rata Qué ratón Qué ratón Pero 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 Y ese Y ese Pero Ese es el Ese es el Pero A ver A ver A ver Pero Pero ¿Cómo me ataca tan Pero O sea Me tira bolas de fuego Bueno Y me revienta la cara O sea Me Me revienta O sea Me tira bolas de fuego Y me revienta Saberán que me revienta Gente O sea Está atrás mío Ah Este es otro Es uno de la espada Hay otro interminión Gente Hay otro interminión Esto es Esto es ilegalísimo Qué ratón ¿Cómo se puede ser tan rato Diclo acá? Gente Voy a morir mucho En esta serie Voy a morir mucho O sea Vamos Ténganlo por seguro Que voy a morir muchísimo Muerte anterior Voy a eliminar De muerte anterior Voy a eliminar Todos los white points Y la última muerte Es que no supe pelearlo bien Tengo otro interminión Otro interminión Por favor Es decir Otro interminión Tengo manzana Tengo una sola manzana Una sola manzana Interminión No 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 lo domestiqué No No es mío Ah Qué rata Necesita más manzana Estuve la suerte De mi vida Básicamente ¿Cuánto tiempo llevo? 38 Perfecto Ok Está bien A la una A la una A la una A la una me dé Termino el directo Pero No Oh Bueno Bueno Gente Bueno Bueno Gente Bueno Gente Bueno Gente Bueno Gente Ah Que rompe bloques Pero Que rompe bloques Pero Pero A ver A ver Espero que rompen bloques, gente Espero que rompen bloques Uff, está complicado, eh Tengo que craftarme una armadura de hierro O sea, gente O sea, necesito Necesito una armadura de hierro Bueno, bueno Voy a encontrar otro depósito de petróleo Acá No, 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 no Cuidado con el petróleo Porque el petróleo El petróleo es tricionero, eh Hijo de petróleo No, ya me he metido en el petróleo Me he metido en el petróleo El petróleo El petróleo El petróleo es jodido, gente El petróleo Una vez que entras no salís más Por lo menos en el petróleo No, ya me he metido en el petróleo No, ya me he metido en el petróleo Urgentemente, gente Urgentemente Urgentemente Mystic Ender Minion Eso no se encuentra en todos lados Necesito manzanas ya Ya, 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 ya Ahora mismo necesito manzanas Necesito manzana ya No, 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 no ¿Tengo mensaje de crafteo? Tengo tierra, tengo... Tengo tronco, tengo, tronco, tengo, tronco ¿Manzanas tengo? Sí, tengo una sola Así lo es, así lo es ¡No! ¡No! ¡Gente, no! ¡Qué gana, mi vida! Necesito manzanas, ya, 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 gente Necesito ahora mismo manzanas ¡Lo tengo! ¡No tengo piedra! ¡Qué asco, qué rata! Voy a hacer de hierro, ya fue Eh, los palos, los palos, los palos, los palos, 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 palos Palo, 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 palo Acá está Va No dos manzanas gente necesito dos manzanas gente necesito semistiquen del minio de mi vida místic enderminion místic enderminion gente místic enderminion místic enderminion Fíjense, necesito ese mystic enderminion en mi vida Conejos, uff, menos mal Necesito buscar ese mystic enderminion Fíjense esto es lo que explore Y me encontré un montón de cosas Hay cosas O sea, que haberlas ahí O sea, que haber cosas ahí Por montones No puedo encontrar ese mystic enderminion No me lo puedo creer Está ahí, está ahí Por favor No, no, no puede ser No puede ser, gente No puede ser, no puede ser Van a tener cero manzanas urgentemente Sí Una Acabais normal No, 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 no. Gente, gente, gente. gente no tengo manzana que vamos 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 necesito manzanas necesito manzanas guau gente si me llevo un mystic interminio en la casa sería sería epiquísimo eso sí cuidadito con el agua cuidadito con el agua porque no le gusta el agua este es un mystic no este es el mystic es el que tiene la varita guau gente si me llevo un mystic interminio me hago la serie vamos necesito árboles no y son marcas de místic interminión y se volver a mi casa y agarrar árboles es el que pone es el que pone Necesito más árboles, gente Necesito más árboles ¿Cuántos videos voy ya? A la una dije que voy a terminar, eh Bueno, a la una no Yo ya debería estar terminando Llego desde i12 De hecho ya debería estar terminando, gente O sea que son i47, ¿no? O algo así Guau, gente, no pude domesticar en el mystic enderminion ¡Qué asca! Te lo juro Bueno Le dije que iba a ser lo de 40 minutos O sea que podría tirar hasta i50 ¡Manzana! ¿Manzana? Decime, por favor, ¿qué es manzana? No, no es manzana ¡Me quengo en mi vida! ¡No es manzana! ¡Quiero manzana, gente! ¡Quiero manzana, gente! ¡Quiero manzana! ¡Puta, no quiero manzana! Bueno, gente, me voy a quedar acá Acá, acá Y en el próximo episodio va a ser entero de exploración Bueno, entero de exploración Bueno, sí, sí, sí Sí, 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 lo puedo hacer Se puede hacer, lo puedo hacer Lo puedo hacer, lo puedo hacer, lo puedo hacer Vamos a hacer una cosa, gente Vamos a poner acá Continuar exploración Continuar exploración y entonces yo me vuelvo a casa, cristales, vamos a borrar todos los waypoints de muertes casa inicial, ok vamos a ir a volver a casa inicial voy a sacar el precio de residuos y voy a recolectar manzanas eso si voy a plantar arboritos, ahora voy a plantar arboritos osea que vamos a ir bien, entonces gente ahora voy a minar un rato, así que nada gente, muchas gracias por haber visto la serie si la vieron y un like sería de agradecerles la verdad así que nada, dejen un like si les gustó y suscríbanse a mi canal si están de acuerdo con el contenido que hago así que nada gente, nos vemos, hasta el siguiente capítulo que será mañana a las 12 de la noche en realidad no voy a programar a las 12 de la Argentina ahora este lo subo así crudo, porque si no tengo que editar nada lo subo como lo hice con el primer episodio bueno entonces, nada gente, nos vemos y hasta la siguiente serie, hasta el siguiente episodio chau chau